¿Quieres hacer un cambio? En El Origen sabemos que todos pueden hacer la diferencia y queremos invitarte a ser parte del cambio. Únete a nuestros proyectos a nivel mundial. Puedes ser voluntario y aprender sobre emprendimiento y liderazgo y llevemos juntos educación digital a todas las escuelas alrededor del mundo. Sea un líder, esta es tu oportunidad. Haz parte de esta iniciativa en www.fundacionelorigen.com y sé parte del cambio. Somos El Origen.